Jesús Ramírez Estabro renunció como coordinador de vinculación de la oficina de la presidencia luego de que Noticias MBS dio a conocer que además de ser servidor público, se desempeñaba como miembro del Consejo de Administración de la Comisión de Auditoría de Iberdrola, México. En una carta dirigida al jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, refiere que en días pasados se ha cuestionado si tuve o no conflicto de intereses al haber permanecido como consejero externo de la empresa Iberdrola, cargo del que fui invitado en 2009 y al que renuncié en junio pasado, aseguró Ramírez Estabro en su carta de renuncia. 70% de los trabajadores mexicanos sufren de acoso u hostigamiento laboral y las mujeres son las únicas que lo denuncian, aseguró lo anterior la investigadora Omaira Martínez, quien impartió la conferencia Violencias en el Ámbito Laboral, Hostigamiento, Acoso o Mobbing. En entrevista comentó que el 70% de los trabajadores han sufrido de acoso laboral, siendo las mujeres las que más denuncian. Explicó que el acoso se registra con fases que desmeritan la labor del trabajador, con palabras humillantes, insultos, empujones y diversas acciones que se van catalogando, y a partir de esto se puede considerar como Mobbing, lo que genera un problema psicológico en los empleados. Personal de Protección Civil y de Seguridad Pública realizaron la evacuación de personal de la Unidad Administrativa Municipal, así como de familias que viven en ese sector de la ciudad. Lo anterior derivado de un reporte de los números de emergencia de una fuga de amoniaco de la empresa Tukituki, se reporta que se cerró a la circulación la avenida Juárez en ambos carriles. Se recomienda mantenerse alejado de esa zona. Repetimos, alrededor de la Unidad Administrativa Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!